El Grupo de Teatro a Escena trabaja en la producción de la obra Valentina y la Sombra del Diablo, apoyado por la Secretaría de Cultura del Estado y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Luego de resultar beneficiados con la beca del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico 2009 en la categoría de Grupos Artísticos, se han integrado a este proyecto otros especialistas de la escena de alto renombre en el país. La dirección escénica y artística de Valentina y la Sombra del Diablo está a cargo de la actriz y directora teatral de la Ciudad de México, Patricia Meraz, egresada de la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde desde el 2002 es maestra titular de la materia de la actuación. ¿Cómo llego? Con mucha prisa, con mucha presión, porque el factor tiempo es una cosa espeluznante, espeluznante para mí, ¿no? Pues por invitación del grupo, por una invitación del grupo y por una... por un compromiso, porque en realidad es un proyecto como todos los proyectos de becas, con tres pesos, ¿no? Que se hace con mucho esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, una cosa que es linda, linda como una anécdota padre de contar es que el boleto de ahora estuvieron haciendo inclusive una vaquita de... te vendo un ceviche, ¿no? Una rifa de ceviche para conseguir... bueno, eso es fabuloso, ¿no? Es decir, de repente mucha gente... pues sí, ¿no? Es decir, no había dinero para mi boleto de avión, ¿no? Y decir, no, no, no... es absurdo pensar que yo me iba a venir en camión, no por la cuestión de cómo el camión, sino por el tiempo, ¿no? Porque yo vengo así como de súper medido el tiempo, porque tengo 20 mil compromisos del México, ¿no? Y en Cuernavaca, y entonces es así de... tienes que llegar y llegar y a trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues es maravilloso, son ganas, ¿no? O sea, hay tres pesos para el proyecto, este... es bien importante, eso es bien importante aclarar, ¿eh? Todos los creativos que estamos invitados, los creativos fuertes como el escenógrafo, la vestuarista o yo como directora, estamos trabajando por amor al arte, ¿eh? Es decir, el dinero del apoyo del proyecto está para el proyecto, para producir el proyecto, nadie estamos cobrando, nadie, ¿no? Y... pues hay que apoyar, o sea, es decir, si tienen un proyecto, si se están tomando en serio el proyecto, pues hay que apoyar a los proyectos, ¿no? Y apoyar eso, decir, vienes porque vienes y me pongo a hacer la rifa de un ceviche más, no sé qué otra cosa que era maravilloso, pues, ¿no? O sea, es decir, con esas invitaciones y esas ganas y ese, ¿no? Y ese ímpetu, pues claro que uno está aquí, ¿no? Claro que está aquí, ¿no? Ayudando, y porque además efectivamente parte esencial de la gente que se estuvo formando durante tres años tienen que ver con ese proyecto. Entonces, agarrar y decir, este... no como que no hay dinero, este... yo no si no hay dinero, pues es como una traición, ¿no? O sea, son altas traiciones. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a entender que la solidaridad es importante para crear la cultura, lo cual no tampoco quiere decir que hay que acostumbrarse a no cobrar, ¿eh? O sea, eso es bien importante. Es decir, no significa que yo diga, no, cobremos, ¿no? Significa que hay que sopesar las condiciones y ver cuándo uno tiene que poner todo el apoyo o cuándo uno tiene que decir, a ver, espérame tantito, aunque sean 100 pesos me pagas, ¿no? O sea, hay que saber, ¿no? Hay que saber, ¿no? Yo difícilmente no cobro, por ejemplo, eso sí, eso sí, ¿no? Lo digo claramente, difícilmente no cobro. A través de una metodología conformada por un híbrido de diversas disciplinas, Patricia Meraz pretende que los actores encuentren en su propio cuerpo fuentes emocionales para el desarrollo de un proceso creativo. En realidad es como un gran híbrido, ¿eh? Porque toma, es muy ecléctica, toma lo que puede confluir, lo que puede congeniar de diversas disciplinas, ¿no? Entre ellas también tiene que ver con, por ejemplo, toma un poco de lo que es la mente dirigida de meditación budista, toma un poco de lo que es la antigimnasia como una terapia psicocorporal, toma elementos del Qigong, que también es una disciplina milenaria, ¿no? De entrenamiento corporal y de cuestión de sanación del cuerpo, toma elementos de estructura de creación del maestro Héctor Mendoza, ¿no? Entonces, es un gran híbrido, pero yo creo que lo que más, lo importante, lo medular de eso es que se basa en lo que ahora llamamos, ¿no?, las disciplinas somáticas, ¿no? Es decir, a partir de que el intérprete empieza a encontrar en su propio cuerpo fuentes emocionales o de interpretación, etc., etc., ¿no? A partir del conocimiento de su propia persona, ¿no?, desarrolla un proceso creativo, ¿no? Sobre todo eso, ¿no?, más que a partir de una técnica externa, es a partir del reconocimiento de su propia persona que desarrolla su fuente creativa, ¿no? Valentín y la sombra del diablo es una obra escrita por Verónica Maldonado, que se centra en el abuso sexual infantil en la que ofrece de una manera fuerte pero sutil una exploración de sentimientos profundos, como el miedo a confesar un secreto que duele, llevando la historia a través de rondas infantiles con las que todos crecimos. Pues una temática de mucho compromiso, ¿no?, de un deber social, que también, por ejemplo, eso es bien atractivo, ¿no? Yo no hubiera aceptado si no tuviera nada que decir con respecto al tema, ¿no? Y me parece que el tema hace, nos hace un favor al teatro mexicano, alejarnos un poco de este egocentrismo, de hablar siempre de nosotros mismos y hablar un poco de lo que es un fenómeno social, ¿no? Creo que algo de lo que adolece el teatro a nivel mundial hoy en día es que nos hemos vuelto muy yogistas desde hace rato, ¿no? Y poco volteamos a ver la necesidad social, ¿no? Y entonces también eso provoca que el público se aleje de las salas, ¿no? Porque no se ve identificado en ningún sentido. No únicamente porque sea muy sofisticado lo que se monta, sino porque no tenemos nada que decir de repente, o ellos no se sienten que haya algo que se les diga, ¿no? Que se preocupe por ellos, ¿no? Muchísima acción física y... una narrativa completamente extracotidiana, completamente extracotidiana, ¿no? Que eso es algo que a mí me interesa mucho. O sea, no la narrativa para nada realista, creo que eso ya es algo muy trascendido en el teatro. Y permitir que el lenguaje escénico cobre, pues, dimensiones de magia, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que hacer a unos niños como son los niños, no? Es decir, así, ¿no? Copias, copias, ¿no? Si no, más bien una alta expresividad en lo infantil, por ejemplo, ¿no? O también, este... un no ocultar, ¿no? A mí sí algo que me gusta es exponer ampliamente, ¿no? Casi grotescamente lo que es y lo que hay, ¿no? Sin trucos. No hay trucos, ¿no? No hay actores en escena, ¿no? Eso es lo que hay, ¿no? Para la directora teatral, es importante que los apoyos al teatro sigan fluyendo. Y más aún, que se incrementen, sobre todo, para aquellos que hacen teatro en los estados de la República. Habría que apoyar en muchos más sentidos, ¿no? La... Los esfuerzos que se hacen en el interior de la República por tratar de hacer buen teatro, ¿no? Por buscar seguir avanzando en el... en el buen camino del teatro, que no es fácil, es de mucho esfuerzo, porque, bueno, deberían de ver a mis actores, ¿no? Salen de unos ensayos que diciendo, ¿qué es esto? Así, ¿no? Entonces, sí, habría que poner mucho, mucho los ojos en el interior de la República, ¿no? Y encontrar aquellos pepitas de oro que están, pero deseosos, ¿no? Deseosos de estar creciendo, de tener cómplices, ¿no? Para generar nuevos niveles de teatro en sus estados, ¿no? Y que es gente generosa, ¿eh? Gente muy, muy generosa. Sí, ¿no? Sí. Sí. Gracias por ver el video.